Música Corazón Citanón Andando camino Siempre enamorado Desde un mínimo roce De brazos pintados De bellos dorados O un tenue aroma Que has ido rastreando Calopas incesante Es el cuerpo Tu enclaustro Si tan solo Este hombre No te hubiese olvidado Más aún Mal amado Atribuido Mierto Por el pato Asombrado Y gritaste Ignorado Quítenme Estos Milletes No quiero Ser Controlado Música 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 de creer que tu forma es de ciego embriago y así vive envenezado engañado por sí mismo frustrado ropa incesante es el cuerpo tu enclaustró si tan solo este hombre no nunca se olvidó más aún mal amado has venido cubierto por el manto sombrado y gritaste ignorado quítame estos grilletes no quiero ser controlado y el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.